Este carnaval va a ser muy importante, yo creo que es un carnaval de los más importantes con la mayor afluencia turística que vamos a tener hoy en este carnaval que empieza el 27 de febrero al 4 de marzo. Semana Santa va a ser un fenómeno también, va a ser un fenómeno positivo para Semana Santa, para Mazlán, donde vamos a tener ocupaciones que van a rebasar las expectativas que se tienen. Pues no creo que compliquen, no creo que afecten la situación y pues primeramente fue Culiacán, no fue Mazatlán, entonces esto no va a afectar las fiestas, las fiestas se va a garantizar, ahorita la seguridad nos está garantizando, nos está garantizando la seguridad, nos están garantizando hoy en día que vamos a tener el respaldo de los tres gobiernos, de los tres niveles de gobierno, la federal, la estatal y la municipal y sobre todo ellos como estados, ellos ya han vivido tres carnavales, este sería el cuarto carnaval, y esto pues ya traen una experiencia grande, 2012 fue un carnaval bueno, blanco, el 2013 también y estamos en la espera también de tener muy buenos resultados a favor, sobre todo de los turistas y a favor de Mazatlán.